Y ahora han presentado un caso, lo ha presentado él como su abogada a la hermana del juez. ¿Y qué se hace en ese caso? Ya está para lectura de sentencia. Entonces lo que pretende es traerse abajo ese proceso con este arbol, ¿no? Y la hermana del juez se ha prestado. Yo no tengo la culpa que un grupo de abogados, el señor juez, que bien no lo conozco bien, tenga hermanas abogadas libres, yo no tengo la culpa. Ides Elías Domínguez, Corbatita, echa mano de su muy famoso Floro Barato, con el que amedrenta en sus programas de radio y televisión, para tratar de sorprendernos. Usted sabe que va a ser sentenciado, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Por qué se sentencia? Permíteme, se sentencia a un culpable. Parecería que usted tiene miedo de que realmente va a ser sentenciado. No, no, miedo. Podría parar y terminar en la cárcel. No, pero ¿por qué? Si le parece a usted. Sí, a mí me parece. Por conversando con usted, me parece. Y a mí me parecería que usted ha venido ya direccionado para perjudicarme a mí. Ahí está el otro, vamos a decir. Pregúntele a ver si alguna vez ha tenido algún problema. Es que ellos, señor, son testigos. Hola, loco. Es que estos son testigos. Como todo cobarde y cuando ya se ve perdido, Corbatita se transforma en un debilucho que busca auxilio en sus vecinos, quienes ni siquiera lo miran. Ellos viven aquí más de 30 años. Ellos saben qué clase de gente soy. Pero no han estado adentro, señor. No, pero ellos saben. Ellos saben de qué. Pero entonces el otro también podrá decir lo que le venga en gana. ¿La niña entraba a jugar a su casa o no? No. ¿Nunca ha entrado a jugar a su casa o no? Una sola vez. Entonces ha entrado o puede ser. Una sola vez, pero cuando está presente. Pero ha entrado. Cuando está presente. Se sabe culpable, pero sabe también que le espera una larga condena por el daño que causó en la desesperada Luisa, en los hermanos Rosa y Ramón, en la indefensa Juliana y en todas las víctimas que ha dejado a su paso este monstruo abusador llamado Corbatita. Bien, la verdad es que sobran los comentarios ante un miserable de esta calaña y tenemos la fortuna de estar comunicados con las más altas autoridades del gobierno que se están preocupando por casos clamorosos como los que denunciamos en este programa. Está en comunicación telefónica con nosotros la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Buenas noches, señora ministra. Buenas noches, ministra. ¿Cómo están? Buenas noches, Saldo. Buenas noches, Beto. ¿Cuál es su comentario frente a este caso espeluznante que acabamos de presentar? Bueno, estoy absolutamente aterrada de tanta violencia, de tanta niciria, de tanta maldad, verdaderamente. Yo me siento particularmente motivada en este caso porque esto ha ocurrido además en una tierra que a mí me es muy querida, que es la tierra de mis ancestros. Mis padres y mis abuelos son guanuqueños. Yo quiero esa tierra entrañablemente a pesar de no haber nacido allí. Y mientras iba viendo el programa, de inmediato ya pusimos lo necesario para que mañana mismo se actúe de manera muy enérgica. A mí me ha dolido mucho la frase de la madre de una de las niñas violentadas cuando dijo para los pobres no hay justicia. No, señora, para los pobres sí hay justicia. Nos vamos a preocupar como el que más porque verdaderamente la justicia les alcanza. Y a ese personaje que aparece en la televisión, no sé ni siquiera qué calificativo poder darle al respecto. Pero yo estoy segura que la mano de la justicia lo va a alcanzar. Vamos a solicitar todas las medidas judiciales de protección para los muchachos y las medidas judiciales que sean necesarias para sanción para este sujeto, las que correspondan conforme a la ley. Ya están las instrucciones dadas y estoy segura que muy pronto vamos a tener buenos resultados que comentarles, como en el caso de Tocache, Beto. Y les agradezco muchísimo que ustedes todo el tiempo nos mantengan alertas y con los pies en la tierra con información, aunque dé pena, aunque dé tristeza, la información que es necesaria conocerla. Nuevamente, ministra, vemos que se repiten algunos patrones, como en el caso de Tocache, ¿no es verdad? La complicidad de las familias, que es realmente aterrador ver como la propia madre, al parecer está siendo comprada por el violador. El señor Ives aporta, dice. Claro, la madre en la grabación dice, no mientas, le dice a su hija, no le cree, a pesar de las lágrimas de la niña que ha sido violada, y se pone del lado del violador como ocurría, recordará usted, en el caso de Tocache con la abuela. Es exactamente igual. Esa es una de las cosas más duras que me han tocado ver en el reportaje, porque en realidad lo más natural para una niña es encontrar amparo en su madre. Eso es lo más natural del mundo, para todo hijo, ¿no? Y sentir que habiendo sido violentada, la persona que le dio la vida no le cree, debe ser ya peor que la violación en sí misma, ¿no? Es como una tortura encima de la violación, ¿no? Pero afortunadamente parece que esta niña tiene una tía, que es la mujer que sale al frente de ella, que la protege, que pelea por ella, ¿no? Ahora, lo cruel aquí, ministra... Se asegura que esta señora Jeremías la vamos a ubicar para poder pedirle que nos apoyen toda la batalla que hay que dar, ¿no? Lo cruel es que este reportaje lo que muestra es una historia de violaciones en la cual hay cerca de 10 casos. Entendemos que en uno de los casos la víctima ya falleció, pero la niña que aparece en el video llorando, pidiéndole a su madre que le crea, está en Pucalpa, según testimonios que hemos recogido, ya dedicada a la prostitución. Es decir, es un caso más de prostitución infantil, porque esta niña no tiene más, en este momento no tiene más de 14 años. Entonces, va a ser un trabajo coordinado el que se va a necesitar para poderla rescatar de donde se encuentre. Sí, 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 esta es una auténtica historia de terror verdaderamente que es espenuznante, ¿no? Pero vamos a adoptar todas las medidas necesarias, Beto, como en el caso de Tocache. Ustedes saben que al final los niños ya están protegidos, se tomaron acciones contra los abuelos, contra el tío. Lo propio va a tener que ser acá, contra todos los que estén implicados y resulten responsables, porque eso es lo que hay que hacer. Y los peruanos, sobre todo los lugares más alejados y los más pobres, tienen que tener fe en el Estado, ¿no? Y para eso el Estado tiene que demostrar que camina. Que camina y es que la gente se mueve, y eso es lo que tenemos que hacer. Señora Ministra, entendemos que la labor de ustedes, habiendo tantísimos casos en todo el territorio nacional, debe ser muy compleja. Sin embargo, quiero aprovechar para transmitirle una preocupación de este programa. Nosotros en las últimas dos semanas hemos emitido dos grandes reportajes, muy extensos, sobre los niños de Ayacucho. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver estos reportajes? Sí, sí, sí. No solamente ya lo vi, no vi el primero, vi ayer, el que ustedes transmitieron el día de ayer, y yo ya también indiqué lo necesario, y seguramente mañana les deben estar pidiendo a ustedes una copia del video para poder accionar ante las autoridades. Nosotros quisiéramos hacerlo cuanto antes, porque la verdad es que la situación de los niños, y sobre todo de las niñas en Ayacucho, es desgarradora. Y las autoridades, desgraciadamente, se toman esto como un ataque. Esta mañana el alcalde de Ayacucho ha enviado al serenazgo a hacer una batida violenta, a detener a estos niños, llevarlos al municipio y hacerlos declarar que todo es mentira para que la prensa local se quede con esa versión de niños forzados, ¿no es cierto?, que siguen viviendo en la calle. Ya hace casi un mes que fuimos a Ayacucho, y ellos siguen abandonados, siguen prostituyéndose, siguen drogándose, y ninguna autoridad local hace nada. Lo único que tratan es de tapar, ¿no es cierto?, mostrándolos a las cámaras y obligándolos a hacer declaraciones en contra para tratar de desmentir lo que es una verdad, creo, incontrovertible. Beto, nosotros, yo de inmediato, yo el día de hoy he instruido lo necesario para que sobre este caso se adopten las medidas indispensables y urgentes. Estamos en comunicación con nuestros abogados en Ayacucho, en la zona, nuestros defensores de oficio, todas las personas que están ubicadas en estos temas, ya de inmediato han recibido instrucciones al respecto y estamos actuando. Vamos a mantenerlos a ustedes informados, porque en eso ustedes son nuestra fuente, quienes nos permiten conocer los datos para poder accionar. Tengan por seguro que lo vamos a hacer de inmediato y con la mayor brevedad posible y la rapidez necesaria, porque el bien jurídico tutelado en este caso es un bien incontrovertible y además la inocencia perdida, robada, hurtada a estos niños es irrecuperable, ¿no? Esos niños que no pueden confiar en su madre, por lo menos pueden confiar en una acción efectiva de una ministra que va a buscar la justicia en este país. Ministra, no le debería contar esto, pero recibimos de vez en cuando amenazas, pero con gestos como el suyo, pues no nos importan nada y seguiremos denunciando lo que tengamos que denunciar. Muy bien, muchas gracias muchachos. Gracias a usted por esta comunicación y vamos a seguir trabajando coordinadamente, porque como dijimos la vez pasada, los periodistas no estamos solamente para criticar, sino que en estos casos podemos a veces lograr resultados con la ayuda de autoridades como usted. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa, hemos volado largamente en el tiempo, pero todavía nos quedan algunas cositas más en el programa, así que... Unas cositas divertidas. Sí, ¿no? Sí. Ya hay que relajarnos un poco. Vamos a relajarnos un poco porque... Chespirito, seguro. No, Chespirito ya no, ya. ¿Cómo que... Uh... Ah, ¿qué ha sido Manuel, seguro? Chespirito ha estado hoy día... Que venga tu hermano, a saber. Sí, sí, sí. Chespirito ha estado hoy día con el presidente, ¿no? Dijo Alan García que a su hijo le daba la carrotera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Todos están con la moda... Todos están con el chavo de Lochi, todos están chavos. Y todos dicen que desde que tenían uso de razón y el chavo de hace 20 años no. Claro, pues... Vamos a regresar con algo de Chespirito y con algo de... ¿Qué más? Más, más, más. Tenemos pitbull, tenemos más cosas, más cosas. Ya volvemos. Ya, yo no quiero más Chespirito.